¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy pero muy bien, yo soy Mavs de Proyecto TV y aquí comenzamos. Ahora sí, ya se ha revelado oficialmente quién es el siguiente eliminado de Hexatlón después de Mariano Galde, el eliminado del día 6 de diciembre, domingo de eliminación. Y recordemos, hay que recapitular, hay que decirlo, obviamente esto es alerta de spoiler, ¿no? Si ya ves el título y entras y me dices que no haga spoiler, pues ya hay un problema, amigos. Pero ¿qué pasa? El equipo rojo estaba en riesgo, el equipo rojo estaba en eliminación. Los que se van a ir a eliminación, los que van a estar en riesgo es Mau, es Aristeo y es Pato Araujo. Entre ellos tres está la eliminación, Mariano Arraso es refuerzo, pero pues sabemos que tiene su semana de aclimatación, su semana de inmunidad, así es que esta eliminación iba a sacar chispas, iba a estar colosal, ¿no? O estuvo colosal y los azules, pues por fin pudieron librarse un poco de esa mala racha que habían tenido de eliminación. ¿Será que de aquí en adelante veamos una racha de salidas de rojos? Pues la verdad es que podría pasar cualquier cosa y recuerden, la salida de los atletas, en este caso, los azules que ahora están ganando y los rojos están perdiendo, pues significa que vendrían refuerzos. Pero sin más amigos, hay que decirlo, ya no hay que darle tantas vueltas a la situación. El eliminado del día 6 de diciembre es Mau Wow, así es, Mau Wow, creo que se impuso la justicia, creo que se impuso un poco la lógica, hay que decirlo también tal cual, con todo el respeto, como siempre a estos grandes atletas, pero siendo sinceros, Mau es el que menos aportaba en este equipo y pues la verdad es que para muchos podría decirse que era el protegido de Mati. Vamos a ver cómo se da esta situación de las medallas. Y ya nos reveló la reina de los spoilers, ¿sabe cuál le damos créditos totales? Pues que quien lo elimina o quien lo termina sacando es Aristeo. La verdad es que aquí esta situación no es que sea tan personal, simplemente con esto de que 3 van a eliminación, pues puede coincidir ahí con alguno y entonces no es como que sea también un duelo personal así de esta manera. Lo cierto es que Aristeo tenía muchas medallas y no usó ninguna, no tuvo necesidad de hacerlo y yo creo que así se va a ir en la competencia o ya veremos qué pasa, pero sus medallitas sin duda alguna lo respaldan a un Aristeo que va a entrar en una nueva etapa con la salida ya también de Queen Mary y ya sin Ernesto, sin ataduras sentimentales. Veremos qué es lo que pasa con Aristeo. Lo bueno es que Mau pues no se va con las manos vacías, se llevó su moto. Así es que Mau Wow es el siguiente eliminado de Exatlón para los que andaban diciendo que Aristeo era eliminado, que Eliud, que Pato, no amigos. Mau Wow es el siguiente eliminado, creo que aquí se impone la lógica como lo dije. La verdad es que será una salida triste, pero creo que es una salida necesaria para este equipo. Hubiera sido una pena que se hubiera ido Aristeo, Pato o Eliud. Creo que no se lo merecen por lo que han hecho, por lo que nos han mostrado en competencia. Así es que mi gente bonita, mi gente hermosa, rápidamente la información que hay, rápidamente comparto con ustedes este video, pues porque yo sé que algunos están muy preocupados, ya pueden estar tranquilos, ya pueden descansar porque Mau es el eliminado. Pues muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Yo fui Mau, esto es Proyecto TV. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de la salida de Mau? Déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a este tu canal. Donde quiera que me esté escuchando, pásala muy, pero muy bonito. No olvides sonreír y cerramos transmisión. Bye.